Hoy van a ingresar dos proyectos que van a tener tratamiento de las comisiones respectivas. Uno tiene que ver con la paridad de género, que es para llevar adelante toda una mirada, una reforma electoral para las próximas elecciones en la universidad, en donde estén garantizadas en los cuerpos colegiados la paridad de género e incluso pensar también en las fórmulas que requieran un acompañante, es decir, un varón y una mujer en los cuerpos unipersonales en los que se requieran dos candidatos. En la comisión de género, junto con diferentes áreas de la universidad, hemos trabajado un proyecto que tiene que ver con pensar cómo hoy la sociedad argentina ha evolucionado en un reclamo de garantizar a través de esta estructura, que es la paridad de género, la posibilidad del acceso de las mujeres a lugares o cargos de decisión, tanto de lectivos como de gestión. Hay un 60% de la matrícula de estudiantes que son mujeres. Hay cerca de un 60% también de la realidad de docentes que son mujeres. Entonces creo que en eso tenemos que pensar y adecuar la normativa que tiene nuestra universidad. Creo que es importante que este proyecto que ingrese tenga también un tratamiento y que la comisión de reglamentación invite también a los distintos actores de la comunidad universitaria y la comunidad extrauniversitaria para que puedan opinar, puedan debatir y puedan acercar las ideas para que surja un buen proyecto.